A mi es sorprendente, porque uno sabe que tiene afectos, pero nunca pensé que iba a haber tanta gente. Sorprendido. Contame un poco esta historia de escribir, ya se lo contaste a la gente, pero bueno, contanos para la gente de la región, para los amigos que te conocen en la región, cómo empieza esta historia. La verdad que tengo muchos amigos en la región, que aprovecho para saludarlos. Bueno, esto fue cuando yo de chico hacía algo de escritura, después le di el 100% de lo que me gustaba, que era el fútbol. Y luego, cuando dejé de correr, agarré la pluma, por así decirlo. Y bueno, empezaron a fluir algunas poesías, me di cuenta que había muchas. Me acerqué a la gente de Cultura de los Urgentes, que me trataron excepcionalmente, la chica con un empuje increíble. Me acercaron a la editorial, empezamos a lo que era la elaboración del libro en sí, hasta que bueno, llegamos hoy con esto tan lindo. ¿Qué cosas te inspiran para escribir? Mira, sinceramente yo tengo una apreciación muy especial con Joaquín Sabina. Tengo hectáreas de diferencia en la calidad, pero yo siempre me gustó ese tipo de escritura, la que él traslada a las canciones, la de las cosas que nos pasan a todos, la de los problemas diarios, la de crecer. Y bueno, ahí está, empecé a animarme, que fue eso. Pero bueno, fundamentalmente lo que me gusta a mí es transmitir una idea, ya sea una invención o un hecho diario en un escrito, que sea simple de leer, simple de entender, y la idea es que le llegue al que lo lee. Bueno, y esta noche, yo le decía a Jimena antes cuando hacíamos la nota, más allá de que sos un tipo conocido, querido en la localidad, con muchos amigos, es mucha gente para poesía. La poesía no convoca habitualmente a tanta gente, ¿no? Mira, cuando hablamos el otro día, que hablábamos de que iba a suceder esto, hablábamos de que no iba a ser un asado, en la cual vos sabés que hay... Estos los que vinieron fueron porque hay muchos amigos, muchos conocidos, mucha gente que ha venido de otro pueblo. Pero lo cierto es que hay un gran respeto, lo cual hace que nos prodiguemos por la cultura, ya sea en cualquiera de las ramas de la expresión de la cultura, pero me parece que hay que estar, y sobre todo en estas pequeñas localidades, que tenemos que hacer entre todo un poco cada cosa. Así que me siento muy contento. Felicitaciones, y bueno, estaremos compartiendo seguramente más momentos como este. Gracias por recibirnos. No, vos sabés que tengo un gran aprecio por tu persona, a la gente del canal, a la gente de toda la zona, que periódicamente ve los programas de la región. Agradecerte nuevamente el haber estado acá, que para mí es muy importante, para comunicar lo que pasa en los pueblos, que ustedes están siempre muy atentos a esos temas cotidianos, que parece que ocurren en las grandes ciudades, cosas importantes, en los pueblos chicos también. Y muchas veces es por ustedes que, yendo y viniendo, le comunican a gente lo que está pasando. ¡Gracias!